Ahora si vamos con Jessica Young Que Sacó su canción A ver les hablo un poquito sobre Jessica Sacó su canción que se llama Summer Storm que es parte de My Decade, el mini álbum Que sacó por celebrar 10 años desde su debut, recordemos que Jessica Inició siendo integrante De Girls' Generation en 2014 Pues bueno se quiso ir a vender su ropita Se volvió diseñadora de moda, chalala chalala Se fue a China, se hizo muy popular Pero se salió de SM Entertainment Se salió de SNSD Y se pasó a otra agencia, a la de que Supuestamente su novio, Corey Dale Entertainment Como que en Corea del Sur no la quieren mucho Pues ahorita Girls' Generation Ya cumplió 10 años desde su debut Y pues obviamente también ella Pero como ella no puede ser parte de De la celebración del grupo Porque pues ya se salió Decidió lanzar un mini álbum para Sus fans, porque pues la niña Es muy querida todavía, aparte ha estado sacando Música, sacó Fly y luego sacó Wonderland, que las dos canciones Están como en un concepto medio Extraño, medio Soy libre, soy chida, me gusta la moda Saben como en ese trip Entonces Summer Storm Ya vi los teasers Y siento que viene como en este mismo Concepto Donde saca como bolas de nieve Donde saca teléfonos viejos Como un poco vintage Algo así le está metiendo Le queda muy bien el concepto Pero personalmente Ya me está aburriendo Ese concepto que trae ella Porque siento que ella Se puede explotar De una forma inimaginable De una manera Inimaginablemente Inigmante Yo soy fan de Jessica Aunque no lo crean Porque pues es Girls Ok Su tono de voz Inconfundible Les digo Viene como en este modo De cositas viejas Flores Como Una cosa muy vintage Siempre está asomándose A una ventana Ok Ese Ese árbol de cerezo Ese outfit Me gusta mucho Está buena la canción Está tranquilona Como para ir manejando Y ponerla Digo Hasta ahorita Por lo que entiendo Ya llegó al coro Pero está muy plana Ok Ok Estoy tratando De entender su concepto Creo que ya lo entendí Ok Sí Ya lo entendí Super sí La canción Está muy fresca Muy de Niña fresa Muy Como No es nada urbano No tiene rap Pero me encantan Sus outfits Porque siempre sale muy bonita Esta mujer sabe como vestirse Por eso es que se hizo diseñadora De moda Uy Ahí se ve súper bonita Uy Se ve bien bonita Chicos Súmerstorm Me gustó Me gustó El video Sus anteriores dos videos Fly No me gustó Wonderland Como que Ah Dije Está más o menos Pero creí que este No me iba a gustar Porque viene como en esa misma temática Pero me gustó Porque este sí ya tiene una historia Los anteriores tienen una historia también Pero hay que verlo varias veces Y como que entenderlo Y como que Ajá Este no Porque se nota la primera la historia La historia es que ella está recordando Todo lo que vivió con un amor Pero también se transporta como al presente Está en un piano Donde ella estaba acompañada Tocando Y de repente ya está sola Está en Como en el árbol Donde estaban jugando Pero ahora ya está sola Y todas esas cosas Y al final Su amor llega a la fiesta Hay muchas cosas características Que Jessica ha hecho Es como esta onda de las bolas Con nieve Esas como Ajá Agitadores Luego también está Les digo esta onda vintage Con muebles viejos Ropa vieja Como esta onda de la moda vintage Ella la trae muy cabrona Pero me gusta Porque en este video se ve bien Lo que no me había gustado De los otros videos Es que a ella le ponen outfits Que no No le hacen ver tan bonita Pero aquí la hacen ver Muy muy bonita Porque Jessica en realidad Es bonita Operada O como ustedes quieran Pero Jessica es muy bonita Entonces a mi eso no me ha agradado Porque yo digo Jessica Le pueden sacar muchísimo provecho Porque tiene buen rango vocal Su voz es única Y es característica Dentro del K-Pop Que tu si escuchas Dices Ay es Jessica Porque tiene como esa voz De ardillita Pero curiosita Bonita Su canción Va igualmente por el mismo estilo Una balada muy pop Una balada con Con mucho sonido Como instrumental Y con su voz Muy armónica Pero todo es plano Que no se hasta que punto me gusta Porque este si me gustó mucho Pero yo quisiera también Verla en algo más explosivo En algo más bailable En algo sexy Porque ella Es sexy Y en Girls Generation Ya la veíamos bien perrucha Ella Entonces Ella fue de las integrantes Que no sabía bailar muy bien Pero creo que Practicando Se le va a dar muy bien el baile A mi Este concepto Le va súper bien Que igual siento Que lo está haciendo Como para que Se defina Su estilo Cuando pensemos en Jessica Pensemos en este tipo de canciones Lo que si He de reconocer Es que Todos los videos Que ha hecho Y todas las Como todos los discos Los mini álbums Que ha sacado Lo ha hecho Con muy buen arte Con muy buena escenografía Muy buena fotografía Todo Como que siento Que ella es muy detallista En esos aspectos Del ambiente De la escenografía Como que Todo está muy bien hecho Aquí abajo en los comentarios Díganme Que otras canciones Les gustaría que yo reaccione Estoy pensando Hacer reacciones No solo a canciones De K-Pop También quiero ya regresar Con mis reacciones A los dramas Y a otros videos Que he estado viendo por ahí Todo en relación A Corea Y al K-Pop No me voy a salir De mi tema Recuerden Que me pueden seguir En todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja De descripción Se los dejo Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye